Bimba Lleva ahí Barí A cola Bimba Bimba A cola A cola Ya Bimba Lleva ahí Barí A cola Bimba Bimba A cola A cola Ya Bimba Lleva ahí Barí A cola Bimba Bimba A cola A cola Ya Bimba Lleva ahí Barí A cola Bimba 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 A cola A cola Ya Bimba Lleva ahí Barí A cola Bimba Bimba A cola A cola A cola Bimba 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 ¡Bimba! ¡Lleva ahí! ¡Balí! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Lleva ahí! ¡Balí! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba!